Bienvenidos al podcast del día 15 de noviembre. Hoy es el día de la infamia. Hoy Pedro Sánchez se ha reído de todos los españoles, continuando con su golpe, y eso ha traído muchas noticias. La cuestión de las intervenciones de Pedro Sánchez ya las tenéis tratadas en el otro canal, en un vídeo específico que le he hecho, así que veremos lo demás, lo que no guarda relación con Pedro Sánchez. Y empezando por las noticias, yo creo que la de rigor es cómo se desarrollaron los acontecimientos. Sánchez blinda al Congreso con el mayor dispositivo policial de la historia, un presidente que dice que representa al pueblo, pero que tiene que poner vallas y policía entre el pueblo y él. Se supone que el Congreso de los Diputados es para representar al pueblo, que es la casa del pueblo, donde se recogen nuestras voces. Y sin embargo hemos visto que han tenido que poner un enorme perímetro y policía para separarnos de ellos. Algo que es inaudito, que no había pasado nunca. De hecho, Pedro Sánchez ha tenido que entrar por la puerta de atrás, por la calle Zorrilla. No es un chiste, se llama así la calle. Él no es zorro, él es perro, perro Sánchez. Y el caso es que es el primer presidente que ha tenido que entrar a su propia sesión de investidura por la puerta de atrás. Algo que no encuadra con lo que él está diciendo. Dice, es que vosotros os quedáis en el rincón del pasado, sois una minoría. Oye, para ser una minoría, yo estoy viendo al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, a las cuatro asociaciones de jueces, al Tribunal de Cuentas, a trabajadores de Hacienda, a trabajadores de trabajo, a un montón de personalidades, magistrados, etc., diciendo que lo que estás haciendo está mal. Pero él dice que no, que él representa al pueblo. Bueno, si representase al pueblo no le tendría tanto miedo. Una persona que cada vez que pone un pie en la calle, traidor, que te bote chapote, le mentan a la madre, no es un partido, es un puticlub, todas las cosas que ya hemos ido escuchando estos días en Ferraz. Normal, porque se ha dedicado a hartar al pueblo y a tocar las narices a base de bien. El Ministerio del Interior ha desplegado, este miércoles, y desplegará mañana jueves, un ingente dispositivo policial para blindar Madrid durante la investidura de Pedro Sánchez. Según fuentes del departamento dirigido por Grande Marlaska, más de 1.600 agentes de las unidades de intervención policial antidisturbios compondrán el operativo de seguridad. Durante estos días, los accesos por carretera a la Cámara Baja están cortados, esto es desde Neptuno hasta la Puerta del Sol. Aunque en Neptuno ha habido grandes concentraciones y, de hecho, llevaron un camión que tenía la cara de Sánchez con un bigote a lo Hilder, diciendo Pedro Sánchez odia al pueblo, y es verdad. Pedro Sánchez nos odia porque a él le gustaría, para alimentar su enorme ego, su ego desmesurado, a él le gustaría que le dijésemos que es muy guapo, que es el mejor presidente que hemos tenido, viva Pedro Sánchez, qué grande eres, Pedrito, o algo así, y lo que se encuentra es que nadie le quiere. Bueno, pero ya digo yo que le querrá, algo le tendrá que querer. O tal vez su amigo del alma al que colocó de director de correos con una jugosa nómina, o Nadia Galviño, que la tiene ahí para que le dé dineros a la empresa de su padre y a su marido, o para que coloque a su hijo. Eso seguramente sí que le quieran, o por lo menos les interese hacer como que le quieren. La realidad es que el pueblo le detesta. En total han sido 35 grupos de antidisturbios. Lo común en este tipo de eventos es que el operativo esté formado por dos o tres grupos. Bueno, pues Sánchez ha desplegado 35, que tiene muy mala rima, y el que nos la está hincando es el a nosotros. Y ha tenido además que quitar antidisturbios de Granada, de Málaga, de Sevilla, de Valladolid, de Coruña, de Vigo, de Valencia, de Pamplona, de Oviedo, de Zaragoza y Las Palmas para mandarlos a Madrid. O sea que... Probablemente Pedro Sánchez tenga algún tipo de carencia que le intenta reforzar con todo lo que está haciendo. El Ministerio del Interior ha intentado quitarle peso al plan de seguridad. Si le quita peso al plan de seguridad, ¿por qué ha desplegado muchísimos más antidisturbios que, por ejemplo, con la jura de Leonor? ¿Por qué nos dicen que hay que votar el tema de si queremos ser una república o una monarquía? El caso es que la heredera estuvo jurando la Constitución en su mayoría de edad y no hizo falta que interviniese la policía. Ni hizo falta hacer este dispositivo. A lo mejor lo que no queremos, a lo mejor, mejor dicho, a lo mejor lo que nos preocupa bastante más que quien ostente la jefatura del Estado es quien está en el Ejecutivo y a lo mejor no queremos que esté Pedro Sánchez. Los manifestantes junto al Congreso de los Diputados opinan sobre la investidura de Pedro Sánchez. Los ciudadanos han dado cita junto al Congreso de los Diputados para protestar contra el golpe más que investidura de Pedro Sánchez. Aún no eran las 11 de la mañana cuando decenas de personas llegaban a las inmediaciones del Congreso de los Diputados. A más de una hora del inicio de la primera jornada del debate de investidura el candidato socialista se comenzaban a escuchar las primeras soflamas contra Pedro Sánchez. Se escuchaba en la calle pero los diputados las han vivido a mucha distancia ya que la Policía Nacional y lo que habíamos visto antes ha creado un gran dispositivo. Este es el querido líder del pueblo que la gente le quiere mucho. Luego hicieron el paripé que fue ridículo además porque es que es una cosa que es que no es ni siquiera creíble. Cuando entra Pedro Sánchez de repente los diputados del PSOE y Yolanda Díaz y Yolanda Díaz comienzan a aplaudir como si hubiese entrado Michael Jackson levantado de la tumba. Una cosa loca como si estuviesen ante una superestrella. Estaban todos ahí como si hubiesen visto yo que sé una aparición. Y por supuesto la prensa fin pues riéndole las gracias y también pues prestándose al circo. Y contrasta muy fuerte. Es un contraste cromático podríamos decir, ¿no? Dentro rojo, rojo, rojo fuera verde, verde, verde. Una cosa increíble que no se la puede creer nadie. Un circo tremendo todos ahí con aplausos que bueno eres que guapo Pedro el hermoso Pedro el salvador de España Pedro quien nos salvará de la extrema derecha y fuera en la calle la gente diciéndole que es un traidor que se vaya a su casa que convoque elecciones que no le quiere nadie pero ellos montan el paripé. Luego se encargarán ellos de darle la vuelta pues ya sabéis el Ángels Barceló en la SER o o lo país escribirán también por ahí sus artículos ensalzando al líder Radio Televisión Española que la pagamos todos los españoles La Sexta ¿no? Estarán ahí ¡Buah! ha entrado al Congreso y el público enloqueció Pedro el más guapo de todos la gente no daba crédito de estar en presencia de una persona tan guapa pero luego tú unos metros fuera del Congreso veías la realidad del pueblo diciendo que esto es un sinsentido que esto es un golpe y que hay que convocar elecciones pero es que el ridículo ha sido tan grande que las dos ministras en funciones Joné Belarra e Irene Montero se quedaron sentadas pero no solo ellas es que los socios de gobierno de Sánchez pasaron olímpicamente eran simplemente los del PSOE para dar a todo ello un barniz de que está aglutinando porque él es un gran parlamentario una mayoría social que todo el mundo rompió a aplaudir no perdona los del PSOE estaban aplaudiendo pero espérate que si no aplauden a lo mejor se van del partido porque esto ya está tomando unos tintes de Norcorea impresionantes ya sabéis lo que pasa en Corea del Norte si tú no aplaudes al líder y eso es lo que pareció realmente es que son espectáculos dantescos como fue dantesca también toda la intervención de Pedro Sánchez que se dedicó a atacar a la ciudadanía cuando habló el de propuestas sí, él salió diciendo voy a poner el transporte público para todos aunque en la legislatura anterior esto lo omitió lógicamente hayamos disparado la deuda subido 27 impuestos devastado la economía eso se lo cayó y también vamos a regalar esto y vamos a darle otro ya está o sea, promesas, promesas que si él hubiese querido hacer todo eso lo hubiese hecho la pasada legislatura o la anterior porque llevamos ya varios añitos de Pedro Sánchez por desgracia y muy a nuestro pesar y sale el tío no, es que tal pero luego dedica prácticamente toda la sesión de investidura para meterse con la gente que se manifiesta pacíficamente para meterse con aquellas instituciones que no le dan la razón porque no la tiene para insultar a Abascal para insultar a Feijó para reírse luego le dio un telele que empezó a desvariar y dices tú pero esto es serio bueno, nada esto es serio porque para empezar no deberíamos siquiera haber llegado a esta situación pero tú lo veías y decías es que esto es tan lamentable y que tengamos que ser partícipes de alguna forma de este circo si ya sabemos de qué va esto ha ido con la cartera de España y se ha puesto a regalar dinero toma ¿tú qué quieres? ¿que paguemos desde toda España las pensiones pero gestionarlo tú? toma, PNV ¿tú qué quieres? ¿una amnistía por todo lo que habéis robado el delito de malversación y todo lo de tsunami democrático? no te preocupes amnistía ah, y que también quieres que te paguemos la deuda vale, no te preocupes 15.000 millones, ¿no? eso no es nada chiqui eso quitas y pones toma, para ti ¿y tú qué quieres? ¿que acerquemos los presos? toma y así con todo eso es lo que ha hecho si eso es llegar a acuerdos me parece maravilloso, ¿no? claro, él no paga la fiesta eso es como irte a un bar y ponerte a invitar a todos a cubatas claro que te van a aplaudir pero si lo estás pagando con la cartera de otro que se la has mangado pues bien el PP rechaza incluir en la reforma del reglamento del Senado las enmiendas de Vox para frenar el golpe del PSOE muy bien luego salimos aquí protestamos un poco no, Sánchez que eres un mentiroso y sacas la hemeroteca que no es por nada pero ya la hemos sacado antes que ellos que los señores del Partido Popular los creadores de contenido periodistas como Valles mucha gente no de hecho tú entras a Twitter y tienes recopilatorios para aburrir de Sánchez diciendo A y luego diciendo B salimos aquí leemos esto y hemos cumplido pero luego cuando se busca meter enmiendas para parar el golpe de Sánchez entonces eso no eso me estorba eso me molesta luego hacemos una concentración y ponemos el himno del partido porque entonces eso de que era contra la amnistía pues es poco creíble cuando tú pones el himno del partido nos hacemos las fotitos ahí en la Plaza del Sol o somos mucha gente ¿no? ¿cuántos dices que somos 800.000? bueno y en cuanto terminamos bueno ahora a tomar el vermouth y también ponemos DJs y hacemos bailes así eh, 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 eh eso lo ve Sánchez y se esconde debajo de la cama aterrorizado eso lo ve Sánchez ve a la gente ahí bailando verano azul o la canción que les pongas y bueno, bueno, bueno se pone a temblar dicen voy a convocar elecciones porque con esto no puedo ¿no? y luego cuando se proponen cosas Vox ha llevado el momento ¿no? ante el Supremo a Pedro Sánchez por prevaricar que eso es una cosa que tiene bastante sentido porque es exactamente lo que está haciendo encaja a la perfección con la definición de prevaricación pero eso no eso no nos gusta y también desde Solidaridad hacemos una huelga general y dice el PP que si no la convoca UGT y comisiones es decir, el PSOE que entonces no la secundan o sea, que te puedes manifestar si te da permiso el PSOE eso está bien saberlo y luego cuando se intenta llevar al Senado algo no, no esas enmiendas no las queremos ¿por qué? pues muy sencillo porque cualquier solución que no pase por mi mano no me sirve porque no la estoy protagonizando yo y ese es el tema que el cambio tiene que ser si lo hago yo y si no, no me vale y además me dedico a sabotear cualquier intento que haya por frenar a este tío ya sea una moción de censura me da igual no, porque el cambio lo tengo que hacer yo porque soy el único legitimado para ser la oposición a Sánchez y lo peor de todo no por mérito de ellos sino por desmérito de Pedro Sánchez y el rechazo que genera es que dentro de cuatro años todo el mundo les va a votar esa es la realidad yo lo sé yo sé que la próxima vez que haya elecciones le va a votar hasta el dato con tal de echar a Pedro Sánchez y luego saldrán en modo triunfalista ya pasó con Zapatero cuando tuvieron la mayoría absoluta nosotros somos unos cracks y van a ir con las gafas de sol qué buenos somos que es que el pueblo nos ama nos quieren mucho mirad que hemos tenido una mayoría absoluta sí, has tenido una mayoría absoluta pero la gente ha ido a votar ilusionada la gente ha ido a votar con convicción la gente va por ahí diciendo yo soy del partido popular no, ¿verdad? no, ¿a qué no? no, no, no quieren echar al otro pero ellos ya se ponen la medalla el poder lo heredamos ¿cómo llegas tú al poder? con propuestas no, no, lo heredamos luego la ley Biogen nos parece una ley estupenda y maravillosa la ley del aborto bueno, eso se queda así porque bueno es un avance social ¿cómo vamos a criticar un gran avance social del Partido Socialista Obrero Español que tanto quiera España? y el tema de los impuestos pues eso tampoco lo vamos a tocar es más los vamos a subir porque el programa económico del PSOE nosotros lo hacemos mejor que ellos no tenemos programa propio tenemos el del PSOE y además lo aplicamos mejor porque somos unos cracks la ley de memoria histórica esa que sirve para enfrentar a los españoles cuando estábamos en la oposición decíamos que era mala pero ahora pensando lo mejor hasta nos parece buena y cuando entramos en las comunidades decimos hostia esto de los chiringuitos del PSOE tampoco está tan mal porque es que aquí puedo meter a mi gente ¿y qué acaba ocurriendo? pues que todo sigue exactamente igual esto si realmente tuviesen sentido de estado como lo tuvo Vox cuando secundó la concentración del PP pues lo que harían sería decir sí, sí tira con las enmiendas tira con lo que tú quieras porque a este tío hay que echarle en la práctica pues nada igual que rechazaron también que Vox tuviese presencia en la mesa del Congreso y llegamos a una anomalía democrática como que sumar siendo cuarta fuerza tenga dos en la mesa del Congreso y Vox siendo la tercera fuerza tenga cero patatero en la mesa del Congreso porque Vox no existe no ha habido más de tres millones que han votado por Vox no eso fue un sueño de resines Vox propuso incluir en la reforma que el letrado mayor tenga que hacer un informe sobre la constitucionalidad de las iniciativas legislativas y que uno o más senadores puedan pedir los informes que serían preceptivos en un proyecto de ley cuando una proposición de ley llegue del Congreso y reclamó que puedan pedir el procedimiento de urgencia uno o más senadores en lugar de 25 por eso el PP tiene que ser coherente y tomar conciencia de que si se creen que lo que quiere tramitar el PSOE es un ataque frontal a la nación y a la constitución tienen el deber de hacer todo lo que se pueda para parar esos actos de suma ilegalidad pero sin embargo vemos que no ha ocurrido eso bien continuando con otras noticias esta será seguramente la noticia una de las noticias del día Pablo Iglesias anuncia la ruptura a consumar por ningunear a Irene Montero carecen de legitimidad y antes de que leamos la noticia vamos a escuchar a Irene Montero que ha protestado sobre esto esto mismo yo creo que hoy España está aliviada sin duda alguna porque no van a gobernar las derechas en nuestro país pero también creo que para parar si van a gobernar de hecho van a gobernar muchísimo porque se hará lo que diga el PNV y se hará lo que diga Junts ya te digo yo que si van a gobernar esta ofensiva la que no va a gobernar eres tú por cierto la reaccionaria que estamos viendo desplegarse desde el poder político y también desde el poder mediático y desde el poder judicial ese chiste es bueno los jueces que hacen su trabajo es poder judicial dando un golpe y luego lo del poder mediático ya es para echarte a temblar bueno para echarte a reír no a temblar tú pones la televisión y dices es que no esto es insoportable la manipulación burda y además con un cinismo que dices pero como es posible que no se os mueva ni un músculo de la ceja sabiendo que estáis mintiendo de esta manera dices tú pero como que que el poder mediático va en contra de vosotros pues se puede ser más embustera ofensiva mediática pero si tú enciendes la 1 o la 2 o la 6 o Telecinco o la 4 y te dicen exactamente lo mismo mentiras o tú lees el país o lees diario o pones la ser todos con la misma historia el gobierno lo hace todo bien los únicos que están protestando son nostálgicos del franquismo todo así todo así parece más bien la portavocía del PSOE pero amplificada es una cosa increíble las palabras no bastan esto no basta es necesario que esas palabras de forma valiente se conviertan en hechos de nada sirve hablar muchas veces de feminismo si tú mismo le has dicho al país como ha hecho el presidente del gobierno que el feminismo molesta a tus amigos de 40 y 50 años de nada sirve hablar de Palestina si no estamos exigiendo e imponiendo sanciones económicas ejemplares declaremos la guerra a Israel vamos a mandar los mismos militares que no queremos usar para defender las fronteras los mandamos a Israel porque lo dice irenita a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio y si no rompemos ya las relaciones diplomáticas con Israel de todas formas me hace gracia que digan no es que el feminismo molesta a cuatro señoros todos los avances entre comillas feministas que no son avances de avances no tienen absolutamente nada que ha habido en España ha sido obra de señoros primero de José Luis Rodríguez Zapatero y luego de Pedro Sánchez esa es la realidad son los que han movido todo esto dos señores porque para instrumentalizar a las mujeres ya está esos han sido los grandes artífices pero te dicen no es que molestan a los señoros ya pregúntale a una señora que no puede ver a sus nietos por culpa de que con una denuncia de malos tratos sin que haya sentencia solo con una denuncia que perfectamente puede ser falsa te quitan a los hijos que opina el feminismo o pregúntale a una mujer que tiene su hermano en prisión por una denuncia falsa que opina del feminismo o pregúntale a una mujer que ve que su actual pareja tiene que enviarle la mitad de lo que gana a su exnovia o a su ex mujer y que tienen que hacer malabares para llegar a final de mes que opina del feminismo pregunta o pregúntale a una chavala que durante toda su infancia y su adolescencia estuvo privada de ver a su familia paterna que opina del feminismo a ver que te responden o no hace falta ni siquiera que la hayan sufrido en carnes pregúntale a cualquier mujer de este país con sentido común que opina del feminismo y este tema es más doloroso todavía pregúntale a una mujer que ha sido agredida sexualmente y que tu ley de mierda ha puesto en patitas en la calle a su agresor que opina del feminismo pregúntalo no son señoros que ven como se cuestionan sus privilegios claro que sí por supuesto sabemos por la experiencia de estos años de democracia y especialmente de esta legislatura que al partido socialista le cuesta muchísimo pasar de las palabras a los hechos y lamentablemente no sin duda si me lo permiten el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político vale hay una ofensiva reaccionaria desplegada desde el poder político o sea que el gobierno en funciones es un gobierno de Vox entiendo ¿no? porque venimos de cuatro años de gobierno de Vox y ahora que por fin han sacado una mayoría están boicoteándola ¿cómo va? porque cualquiera que les escuchara cualquiera que les escuche perdón pensaría que están en la oposición tú les oyes y dices no es que los poderosos los privilegiados esto y lo otro pero si ustedes están en el gobierno ¿de qué me están hablando? ¿qué poder tiene? ¿qué te va a hacer Vox? te va el logo ¿no? te va a agarrar de las pelotillas ¿no? como decía Torrente te agarra de las pelotillas no sé es una cosa que dices tú es increíble pero esto es lo que nos ha traído aquí Pablo Iglesias anuncia la ruptura a consumar el ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ha anunciado este miércoles la ruptura de Podemos consumar y ha defendido que la formación morada concurra a las próximas elecciones por separado en las declaraciones Arrak 1 ha acusado a los representantes de sumar de carecer de legitimidad democrática tienen un enorme problema de legitimidad democrática tienen apoyos mediáticos evidentes pero no tienen casi militantes así ha asegurado que esta legislatura podemos estrechar a lazos con Esquerra Bildu y el Venega perfecto oye una cosa una cosa muy buena de Guatemala a Guatepeor cambiamos Compromís por Esquerra cambiamos más Madrid por los Batasunos y hemos hecho aquí una mejoría que vamos una auténtica maravilla no nos bastaba con la extrema izquierda ahora queremos juntarnos con la extrema ultraizquierda muchas veces terrorista bien un cambio espectacular Podemos va a desaparecer ellos lo saben de ahí esta pataleta de ahogado porque saben que ya no pintan absolutamente nada para las próximas elecciones realmente a lo mejor sacan tal vez un diputado por Madrid si tienen muchísima suerte y así Irene Montero puede volver a estar afurada que eso es lo que busca y ya está porque otra cosa no van a poder hacer quedarán como una fuerza residual todas las mareas que confluían en Podemos están ahora con Yolanda y cuando habla de los militantes pues es algo que me hace mucha gracia porque el movimiento Sumar es un proyecto que tiene aproximadamente medio año no tiene militantes ya pero si tú sumas cuántos militantes tienen como un Podem con cuántos militantes tiene Izquierda Unida cuántos militantes tiene el asunto aragonesista o Compromís o más Madrid y lo comparas con los que le quedan a Podemos que las últimas votaron 30.000 personas de lo que podemos deducir que tendrán 45.000 a lo sumo y dices pues hombre que habléis de este tema pues es raro de todas maneras si realmente a Pablo Iglesias y a Irene Montero les pareciese tan mal lo que está ocurriendo mañana tienen una oportunidad de oro mañana es la sesión de investidura de ese malvado Pedro Sánchez que les ha dejado fuera con Yolanda Díaz de vicepresidenta la que conspiró supuestamente para desactivar a la izquierda a la izquierda del PSOE y bla 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 que voten que no es sencillo si realmente esto les parece tan mal a mí me parece mal desde luego me parece de hecho que se está dando un golpe de estado yo no uso eufemismos llevo días diciéndolo esto es un golpe de estado pues entonces que voten que no os parece muy mal votad que no votad que no es más si votáis que no vuestras ideas seguirán siendo igual de repugnantes pero al menos habréis demostrado que tenéis algo de coherencia por lo menos más coherencia que Pedro Sánchez y por supuesto más coherencia que Yolanda Díaz hacedlo porque Yolanda Díaz dice no nosotros sí creemos en la amnistía de hecho hizo un vídeo ridículo que no lo vamos ni a ver porque ¿para qué? parecía sacado el club de la comedia no es que la amnistía es para los profesores que abrieron el centro para votar ¿qué? ¿te está riendo de las personas? bueno se estaría riendo en todo caso de sus votantes que cada quien sabrá por qué la vota ¿no? y sale diciendo eso y dices tú pero es que yo pensaba que la izquierda por definición era internacionalista de hecho si lees los argumentos de Lenin no los argumentos que daba Lenin era oye que es que la primera guerra mundial es la burguesía rusa luchando con la burguesía alemana y otros países ¿no? pero los que van a pelear son los obreros que deberíamos de estar hermanados unos con otros porque nuestro enemigo es el mismo y todo ese rollo pero es que luego Trotsky lo llevó más allá y hablaba de la revolución permanente y Trotsky decía que la revolución no podía quedar en la Unión Soviética que lo que tenían que hacer es ir llegando a más y más países hasta llegar a emancipar al proletariado de los de los burgueses y decían que el nacionalismo era un poder que era parte del poder y que por definición ellos tenían que ser antinacionalistas y de repente besa a Yolanda Díaz bueno es que lo que están diciendo los de Esquerrelluns me parece bien y va y se reúne con Puigdemont y le da unos besos unos abrazos bueno como ese ya loca de amor con Puigdemont dice pues que estás ante el embajador de la burguesía catalana un tío que está ahí para defender los intereses mercantilistas de una oligarquía que prácticamente siendo una minoría controla buena parte de Cataluña es una incoherencia en sí mismo pero será lo que decía también Pablo Iglesias de que hay que cabalgar contradicciones la pregunta con retranca de Feijóa Sánchez que arrancó la sonrisa de Irene Montero os lo resumo yo dijo si la ministra de Igualdad lo hace tan bien ¿por qué no vas a contar con ella? continuamos Irene Montero le da razón a Feijó Irene Montero sonríe y asiente mientras Feijó destaca que cómo puede cesar a la ministra si también lo ha hecho ¿qué hacemos con Podemos? le damos su ministerio colombien que lo han hecho en Igualdad y resulta que van a cesar a la ministra en su réplica en el debate de investidura Irene Montero desde el escaño sonrió y asintió Pablo Iglesias anuncia la ruptura con Sumar por ningunear a Irene Montero no es porque haya diferencias programáticas con Sumar o porque consideren que si ellos no están en el mando no va a haber avances feministas que va es porque ellos quieren estar o sentir que tienen cierta relevancia porque la gente que se mete en política o lo hace por una gran vocación de servir a sus semejantes que hay algunos casos que son así o la mayor parte de los casos es gente que le gusta controlar la vida de los demás que eso es perverso de narices no lo hago por su bien no por el bien de los demás la gente es tonta la gente no se entera la gente no sabe tengo que organizarles yo la vida y te diré usted no puede beber refrescos usted no puede comer carne usted no puede hacer deportes de riesgo usted no puede fumar usted no puede usar el coche usted no puede irse de vacaciones en avión usted no puede moverse más de 15 minutos de su casa usted no puede ir a las recreativas dios pero tú tú eres idiota que vale que sí que todos esos son hábitos poco saludables pero que entran dentro de la libertad individual de las personas para gestionar su vida como quieran y como estimen yo hasta donde sé no soy un gatito no soy un periquito no soy un pececillo a que le tengan que dar de comer a una hora determinada y le tengan que tener encerrado en un sitio y le tengan que decir lo que tiene que hacer y baila y siéntate y da la patita no que yo sepa soy un individuo libre igual que vosotros igual que todo el mundo pero tienen como esa necesidad imperiosa de gestionar la vida de los demás decirle a los demás lo que tienen que hacer que es una cosa muy turbia continuando con las noticias y ahora sí vamos a acelerar un poco qué significa que significa el pin de sandía que lleva Yolanda Díaz sumar ha recurrido a esta fruta cuyo simbolismo se remonta a la guerra de los seis días del 67 Irene Montero y Yone Belarra han optado por otra vía como era de esperar la guerra entre jamás Israel ha estado muy presente en la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez además de los habituales españolos ha llamado la atención el pin con forma de sandía esta investidura también va a poner fin a la barbarie ha escrito sumar en sus redes sociales porque todos sabemos que para los españoles lo prioritario no será la delincuencia el desempleo la crisis el encarecimiento de la vida no para los españoles lo prioritario es lo que pasa en otro país por supuesto no han tenido capacidad de gobernar en condiciones durante tres años y medio pero ahora no solo van a arreglar los problemas de España sino que además van a arreglar los problemas de todo el mundo oye que cosa más maravillosa si teníamos aquí la piedra filosofal para solucionar todos los problemas que era Yolanda Díaz y no nos habíamos dado cuenta como es posible que no hubiésemos visto que es una visionaria que va a arreglar todos los problemas del mundo continuando en otro orden de cosas Sánchez justifica la amnistía con las mismas palabras que usó Puigdemont hacer de la necesidad virtud esto define lo que vamos a tener que es un gobierno absolutamente secuestrado a merced de las decisiones de Junts del PNV de Esquerra Republicana de Bildu y de todos los socios de gobierno que se ha buscado Pedro Sánchez va a sentir que él es el que manda no manda una mierda pero él se va a sentir poderoso y como él tiene algún tipo de carencia que yo no entro ni salgo en cuál es para inflar su ego herido necesita pues figurar porque él es figurín él necesita ir a los sitios y ponerse ahí soy Pedro el guapo con Biden con Macron con Olaf él se pone ahí yo estoy aquí sí o para poder reírse cínicamente cuando le interpelan y le dicen usted está reventando la economía la unidad de España está cercenando las libertades esto es un desastre está se andeudando el país él se ríe como el miserable que es y él con eso es feliz que esto refuerza bastante la idea que venimos sosteniendo algunos de que él nos odia y que él disfruta y que él es un sádico y que lo pasa bien con todo esto ya para finalizar nos queda lo que ha ocurrido con Vox ha estado muy bien a Bascal voy a enseñaros un par de vídeos el primero es en el que afirma que se está produciendo un golpe de estado y así es lo explicó también Girauta muy bien el otro día con una definición exacta de una de las categorías de golpe de estado que coincide con lo que está haciendo Pedro Sánchez de hecho incluso en la wikipedia que es que tampoco hay gente que dice es que yo no entiendo de derecho o yo no entiendo de política es que lo tiene no te vayas muy lejos si no necesitas saber ciencias políticas tú busca la definición subvertir el orden establecido en muchas vías una de las categorías de golpe de estado es cuando un poder cercena a otro para aglutinar el poder en sí mismo ahí lo tienes si es que tampoco hay que saber muchísimo no hace falta ser un experto si es más yo estoy convencido de que la mayor parte de las personas saben que lo que está haciendo Pedro Sánchez está mal independientemente de si saben de derecho de si saben de economía de si saben de ciencias políticas de historia no importa no hace falta yo estoy convencido que la mayor parte de las personas ven esto y entienden que está mal simplemente por el hecho de que todos conocemos gente de nuestro entorno que les ha multado por exceso de velocidad porque en un descuido se les ha olvidado levantar un poco el pie del pedal y ha saltado el radar o porque han aparcado un momento en una zona que tal para comprar algo y les han puesto una multa de aparcamiento todos por A por B hemos tenido algún problema de ese tipo y sabemos que la ley es rápida para machacarnos a la mínima que te equivoques pum a pagar incluso un hombre por un hombre no fue una mujer una mujer con la nueva ley de bienestar animal por dejar al perrito en la puerta de la farmacia entre dos minutos pum una multa una multa por dejar al perrito en la farola dos minutos y en cambio vemos que estos han mangado una muchísimo peor malversación de fondos fragmentar contratos para repartirlos con los amigos secesión declarar unilateralmente la independencia todos los actos de terrorismo de tsunami democrático la quema de contenedores no sé cuántos agentes heridos muchos inhabilitados de por vida por las lesiones un auténtico desastre de repente se desamnistía si es que la gente se da cuenta de que esto está mal y ahora vamos a ver a Santiago Abascal les puede molestar pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones señor Sánchez y solo después maniobró para liquidar la democracia ¿cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijó? la dictadura de los votos ¿verdad? pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia es verdad y ahora tengo que cambiar de vídeo y aquí tenemos la segunda parte os recuerdo que por más que Armengol sea del PSOE Armengol la de las menores tuteladas Armengol la de en pandemia abrimos este bar a las tantas porque yo soy muy importante yo puedo mientras le quito libertad a los ciudadanos Armengol por mucho que sea el PSOE tiene que ser una figura neutral porque es la presidenta de la mesa del congreso y aquí estamos viendo claramente cómo toma partido el coro a esta cámara que es la sede de la soberanía nacional el artículo 16 obliga a usted a cumplir el reglamento como a todos y a todas nosotras no puede ser que un representante del congreso de los diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia exacto no puede ser que un diputado vaya en contra de los cimientos de la democracia y en qué se fundamenta una democracia una democracia se fundamenta en la separación de poderes la igualdad ante la ley respeto a la vida respeto a la propiedad y respeto a la libertad ¿no? ¿no? oye es que lo que estamos viendo aquí aparte de que se está rompiendo la unidad nacional y tantas otras cosas que están mal pero aparte nuestra carta magna la usan de papel higiénico cuando se supone que todos tienen que estar subordinados a ella la igualdad ante la ley ya vemos que no si eres un político puedes hacer lo que te salga de los huevos vosotros imaginaos si Mariano Rajoy hubiese declarado la amnistía por los casos de corrupción del PP o que hubiese indultado a Bárcenas la que se hubiese preparado ¿verdad? las calles ardiendo lo sabemos todos de sobra la separación de poderes no, lo que diga el juez me la pela es que no solo no solo voy a indultar a la gente condenada es que no solo voy a hacer una amnistía para hacer un olvido de todas las sentencias que han habido es que encima voy a hacer un laufar y voy a decir que es que esos jueces estaban empleando de manera torticera las leyes para conseguir un fin político y ahora va a ser Gabriel Rufián en comisión quien investiga al juez al juez que se ha encargado de estudiar las leyes que está en el tribunal convenientemente asignado que juzga en base a lo que está tipificado como ley que ha sacado la oposición que tiene todo da igual da igual va a ser Gabriel Rufián el que investiga al juez pero el que va contra la democracia es Abascal este país este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de estado y ahí tenemos en esta sede los recuerdos por tanto la democracia se basa en las instituciones que lo conforman y esta es la institución representativa de toda la sociedad por tanto señora Abascal por tanto señora Armengol si representa a la sociedad no hubiese expuesto miles de policías entre la casa del pueblo y el pueblo las palabras de golpe de estado porque si no en función de mis competencias las retiraré yo aquí otro político se hubiese arrugado hubiese dicho bueno me retracto que no conste en acta pues vamos a escuchar lo que tiene que decir Santiago Abascal puede proseguir sí señora presidenta evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del congreso hay con dos cojones que es exactamente lo que hay que hacer yo creo que el tiempo de demostrar que somos mejores que ellos ha pasado porque no sirve para nada realmente es decir no nosotros no hacemos esas cosas nosotros en las manifestaciones no tiramos ni un papelito nosotros nosotros somos muy pacíficos mira pedimos permiso a ellos para manifestarnos contra ellos oye puedo protestar disculpe puedo protestar me permites protestar puedo hacerlo es que eso no sirve para nada porque daos cuenta de que antes de que Vox llegara a la vida política Ciudadanos era extrema derecha y Albert Rivera era falangito y antes de eso cuando el PP estaba en solitario Zapatero le decía derecha extrema y antes de eso les decía no estos son los de alianza popular que vienen del franquismo luego en el PSOE tú rascas y hay a patadas gente que se cambió de chaqueta en el franquismo pero esto viene de muy atrás y siempre ha sido así y siempre la derecha nosotros somos los buenecitos y siempre desde las terminales mediáticas del PSOE han creado el relato de que somos malos de que somos inferiores a nivel moral que somos racistas que somos machistas que somos violentos que estamos en contra de la democracia y mientras tanto ellos han sido 40.000 veces más violentos han pisoteado 40.000 veces más la democracia y la cabecita agachada y silente si no porque tal vez no lo que hay que hacer es exactamente lo que ha hecho Santiago Abascal cuando toque ser pedagógicos para explicar las propuestas habrá que ser pedagógicos pero ahora no toca explicar ninguna propuesta porque no estamos en campaña que es lo que algunos olvidan hay algunos que están haciendo campaña hoy hoy haciendo campaña hoy no es el día de hacer campaña hoy es el día de hacer oposición a lo que a todas luces es un golpe de estado y yo me temo y no lo descartemos que dentro de no mucho cuando tenga el gobierno constituido veamos detalles propios de tiranías que nos van a dar la razón desgraciadamente como que la fiscalía comienza a investigar a los periodistas díscolos o a los creadores de contenido yo afirmo afirmo igual no creo bastante probable que veremos canales cerrados medios cerrados denuncias de la propia fiscalía por delito de odio probablemente alguna ley contra la entre comillas desinformación es decir todo lo que no se corresponde con el relato oficial esas cositas las veremos probablemente no me extrañaría en absoluto pero bueno con esto cerramos el podcast de hoy día 15 de noviembre y muchísimas gracias a todos por verme eso sí ánimo y que no decaiga no hay que cruzarse de brazos las cosas están mal pero la gente sigue peleando y estamos viendo también cosas que nunca pensamos ver como que día tras día tras día la gente se concentre frente a las sedes del PSOE así que todavía queda esperanza no hay que cruzarse de brazos